Muy bien, bueno, muy buenas tardes. Saludos a los amigas y amigas de la revista de medicina y salud pública. Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida una vez más a este foro en el que procuramos compartir información que les sea útil para que se mantengan en salud, pero sobre todo puedan vivir en bienestar. En esta oportunidad vamos a conversar sobre condiciones cardiovasculares y bueno, como casi todas las conversaciones que se están dando hoy día en el contexto de la pandemia por COVID-19. Se nos une aquí a la conversación y queremos que ustedes hagan sus comentarios y preguntas también que van a ser atendidos por el doctor Héctor Martínez, él es cardiólogo intervencional y al presente es el director del Departamento de Cardiología del Mayagüez Medical Center. Además, es gobernador electo del Capitulo de Puerto Rico del Colegio Americano de Cardiología. Mucho gusto, doctor Martínez, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Grenda. Gracias por esta oportunidad de instruir a Puerto Rico en unos tiempos que estamos bien mal y necesitamos educación. La desinformación no nos ayuda, así que definitivamente gracias por esta oportunidad. Excelente. Gracias a usted por hacerse disponible porque el COVID-19 ha cambiado nuestra realidad, pero también ha cambiado nuestra percepción sobre muchas cosas y en el marco de esta conversación sobre las condiciones cardiovasculares, los infartos. Me parece que hay una percepción impundada que no es real, que es falsa, en el sentido de que los infartos han disminuido. Sí, qué bueno que lo trae. Lamentablemente no es así. Lo que ha disminuido es el diagnóstico de estas condiciones, ya que los pacientes no están yendo a los hospitales, tienen un miedo infundado por el exceso de desinformación causado por la pandemia del coronavirus. Y esto ha provocado un daño mayor, porque lamentablemente la mortalidad de los pacientes con enfermedades cardiovasculares es bien alta, hasta aproximadamente un 20%, y tenemos más de 650.000 personas que mueren al año por enfermedades cardiovasculares, ya sean del corazón, apoplejía o enfermedades vasculares de la periferia. Por lo tanto, tenemos que llevar un mensaje que sí es importante protegerse, es importante conocer sobre el coronavirus y cómo podemos proteger a nosotros y a nuestros familiares y a nuestros colegas y a nuestros amigos y con los que trabajamos. Pero es bien importante también la información sobre cómo podemos seguir ayudando a estos pacientes, porque para las enfermedades cardiovasculares tenemos evidencia de terapias que damos que salvan la vida de los pacientes y por eso es que es tan importante este tema. Usted mencionó que entonces, debido al temor que muchas personas tienen de ir a un hospital y un disloque que hubo también con las visitas a los especialistas, a los médicos en sus oficinas, mucha gente no ha sido diagnosticada. ¿Qué tal de las personas que ya, o que recientemente habían sido diagnosticadas y estaban apenas comenzando o en proceso de comenzar un tratamiento? ¿Eso también se ha afectado? Se ha afectado grandemente. Te voy a dar un ejemplo de un paciente que tuve que lamentablemente estaba ya para una cirugía, le reemplazó una válvula y lamentablemente no se pudo hacer esa cirugía por todo este problema y el paciente llegó con una condición de falla de compensado, que no podía respirar, que no podía caminar y lo tuvimos que dar medicamentos intensos y lo tuvimos que hospitalizar en intensivo para una vez el paciente esté compensado, entonces operarlo. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que es lo que creo que me estás hablando, se ven mucho más afectados que los pacientes que tienen enfermedades agudas. ¿Por qué? Porque el servicio, desde el punto de vista cardiovascular, en Puerto Rico siempre se ha dado. Y nosotros, por lo menos en nuestro hospital, en Mayagüez Medical Center, nosotros nunca hemos parado de brindar estos servicios cardiovasculares. Por lo tanto, siempre íbamos a estar ahí disponibles para los pacientes que tenían enfermedades agudas. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tenían enfermedades crónicas? Todos esos pacientes que tenían corazón débil, que tenían enfermedades de alta presión, que tenían enfermedad de los pulmones, que no podían respirar por enfermedades obstructivas o asma. Lamentablemente, esos pacientes se quedaron en su casa. Y al quedarse en su casa, se quedaron sin medicamentos, no conseguían a sus médicos. Y todas esas enfermedades crónicas se manifestaron en una exacerbación. Por lo tanto, estos pacientes, estamos viéndolos más ahora en los hospitales. Al principio se llevó esta idea de que los hospitales están vacíos y lamentablemente, pues no hay pacientes que están enfermando por coronavirus y tenemos suficientes ventiladores. Eso es una desinformación. ¿Por qué? Porque sí tenemos, lo bueno es que nunca llegamos a ese pico, ¿verdad? Donde los servicios estuvieron limitados en algún momento y eso es algo bueno. Pero tenemos que seguir brindando el mensaje de que estamos listos, pero a la misma vez tenemos que tener cuidado con los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas. Ese es el mensaje que yo creo que hay que llevar. Fíjese, doctora, ahora escuchándolo, estoy repasando toda la información que, bueno, desde el gobierno central se estuvo compartiendo a la población. Y es que, independientemente de si esto fue lo que en efecto dijeron o no, pero se creó la impresión de que debemos tratar de mantener los hospitales despejados para las personas que se compliquen debido al coronavirus. Y ese fue el mensaje original. Correcto. Y entonces, en ese sentido, puedo entender que muchas personas hayan dicho, ah, bueno, pues entonces lo mío puede esperar. Yo no tengo porque no debo ir al hospital, porque debo dejar el hospital disponible para que el que tenga su capacidad pulmonar esté bien comprometida y necesite estar allí. Sí, nosotros los puertorriqueños nos ayudamos unos a otros. Eso nos distingue. Somos compatriotas, especialmente para cuando vienen los huracanes nos unimos y ayudamos a nuestros vecinos. Y eso mismo ocurrió aquí. Yo he visto ese fenómeno donde nosotros mismos nos hemos ayudado los unos a los otros. Y entiendo yo que esto tiene que ver con lo que ocurrió. Dijeron los pacientes, pues yo me voy a quedar en mi casa. Yo quiero que estos pacientes se beneficien del tratamiento. Las medidas que tomó el gobierno, por lo menos hasta el momento, aparentan ser acertadas en términos de haber hecho el toque de queda. Parecería que eso tuvo un impacto. Y por lo menos la comunidad científica nos sentimos bastante satisfechos de que probablemente ese pico o nunca llegó, o llegó en algún momento y nunca los servicios fueron limitados. Y eso nos hace sentir bien orgullosos de nosotros los puertorriqueños y de una acción que tuvo el gobierno que hasta cierto grado parece ser la correcta. Sí, sí, sí. Porque aquí se ha mantenido bastante controlado. Sobre todo el porcentaje, la mortalidad. Doctor, se supone que en este momento no haya un paciente con mayor dificultad para acceder a su médico y poder continuar su tratamiento, tener sus medicinas. Pero en caso de que sí alguien tuviera esa gran dificultad, ¿usted diría aquí la recomendación es vaya al hospital? Pues mira, mi recomendación siempre ha sido que un paciente que tiene enfermedades crónicas que se exacerban tiene que ir al hospital. ¿Quién es ese paciente? Tiene la presión descontrolada, no tiene medicamentos, el paciente está mareado, tiene debilidad de un brazo, no puede hablar el paciente, tiene un dolor de pecho que no puede respirar, tiene la presión baja, tiene fiebre, tiene síntomas que necesita manejo más allá del que se puede brindar a través de un teléfono, pero por supuesto que tiene que ir al hospital, no nos debemos de cohibir. Y ese es el mensaje que yo quiero llevar en el día de hoy. Los hospitales están preparados, tenemos unos protocolos donde el paciente desde que entra se le está cogiendo la temperatura, obviamente su mascarilla, su guante, los seis pies de distancia. Los hospitales hemos hecho lo necesario para dar el servicio. Y existe este temor de que los pacientes vayan al hospital y se van a infectar con coronavirus. Y eso no es así. Nosotros tenemos unos protocolos en sitio que hacen que limita esta probabilidad que pueda ocurrir. Yo no quiero decir que eso nunca va a pasar, porque lamentablemente no es así, pero le puedo asegurar que nuestras instituciones hospitalarias en Puerto Rico hemos hecho lo necesario para que el paciente se sienta cómodo y reciba los servicios que son necesarios. Muy bien. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre alguna condición cardiovascular y el COVID-19? Sí, fantástico. Porque muchas personas se estarán planteando si un paciente de alguna condición cardiovascular es más vulnerable. Especialmente si el COVID llega a comprometer la salud pulmonar, la capacidad pulmonar. Qué bueno que me lo pregunta Grenda, porque muchos pacientes me dicen ah, pues el coronavirus va a afectar el corazón. Eso no es así. Y es importante que el paciente entienda que el sistema inmunológico que tenemos es como el pelo. Es muy distinto en cada persona, pero tiene la misma función. Por lo tanto, cuando adquirimos algún tipo de virus en el cuerpo, sea el catarro tradicional, sea la influenza, sea un problema bacteriano o sea un problema de coronavirus, el sistema inmunológico va a reaccionar de una forma en particular. Y es esta respuesta inflamatoria que puede ser tan potente que inflama los diferentes órganos que incluyen los riñones, el pulmón y el corazón. Y esta inflamación desmedida puede provocar de que no haya un intercambio adecuado de oxígeno en los pulmones y por ende, pues baja la oxigenación del cuerpo y esta baja en oxigenación del cuerpo es la que puede provocar daño al corazón. Porque el corazón es el órgano, el corazón y el cerebro son los dos órganos más importantes que tienen que recibir oxígeno adecuado para funcionar. Cuando ese oxígeno es limitado por condiciones como sangramiento, anemia, infarto al corazón o infecciones, pues es cuando verdaderamente se afecta los diferentes órganos y tenemos un sistema inflamatorio de múltiples órganos, que es lo que se le conoce como el famoso síndrome de inflamación que puede provocar eventualmente que tengamos necrosis y muerte de los diferentes órganos y ahí es donde lamentablemente los pacientes fallecen. ¿Cuánto ocurre esto? En realidad no es mucho. De los pacientes que se entuban y necesitan un apoyo de ventilación mecánica, es aproximadamente un 10 a un 15% de estos pacientes que van a fallecer. Pero hay muchos pacientes en ventilación mecánica que están en intensivos que se han recuperado y ese es el mensaje que tenemos que brindarle a la población también. Lo más probable usted se va a recuperar, pero tenemos que ser responsables y desde el punto de vista cardiovascular, no dejar sus medicamentos. Al principio hubo una confusión con los medicamentos para bajar la presión que se estaba diciendo el mensaje de que podían afectar las reservas que teníamos y entonces estábamos más dispuestos a tener coronavirus. Y esto no es así. Y estos medicamentos son bien comunes para la presión, que se le conocen como los inhibidores de la convertasa. Y hoy día ya sabemos de que el paciente no los debe de parar. ¿Ok? Que básicamente no tiene ninguna relación científica, al igual que el medicamento como hidroxicloroquina, que fue el que dijo el presidente Trump, que estuvo diciendo que tenía un funcionamiento. La comunidad científica y nosotros los médicos sabemos que no funciona y la citromicin, que es un antibacterial, tampoco funciona porque esto es un virus. Parece ser que tenemos estrategias nuevas y antivirales nuevas que van a salir en el mercado, que pueden funcionar y también disminuyen el riesgo de que los pacientes tengan enfermedad cardiovascular al final de tener coronavirus. Así que vemos un futuro prometedor y eventualmente la vacuna, que sí es posible. Claro, claro. Voy a recapitular aquí para estar segura si yo comprendí. Creo que de paso tal vez aclarar a las personas que nos estén viendo. Así que COVID-19 provoca una inflamación desmedida que puede llevar entonces a una disminución en la oxigenación que puede afectar el corazón, provocando o creando enfermedad cardiovascular nueva y o exacerbando alguna condición ya, como decimos, existente, preexistente. Fantástico, grande. A ti mismo es. Muy bien. Daño debido a esta inflamación por el COVID-19, ¿sería reversible? Imagino que va a depender también de la persona, ¿verdad? Sí, sí. Pues eso es lo que queremos evitar. Y uno de estos medicamentos que ahora ha cogido mucho abajo, que es el Remdesivir, un antiviral que lo que provoca es que disminuye la replicación del virus dentro del cuerpo. Por lo tanto, estamos pensando que se debería utilizar lo más pronto posible, especialmente en esos pacientes que ya tienen problemas de oxigenación. Hasta tanto, mientras más podemos evitar que el paciente le baje la oxigenación, menor va a ser el daño que va a ocurrir a los diferentes órganos. Y como te dije, los órganos que más se afectan, ¿cuáles son? Pues el riñón, los pulmones, el corazón y hasta cierto grado del cerebro se puede afectar también, porque cuando disminuimos oxigenación, también puede existir mayor riesgo de que los pacientes puedan tener apoplejía. De hecho, traigo el comentario que he hablado con médicos que han dicho, ojo, porque se ha observado en personas jóvenes infartos cerebrales debido a eso. Por supuesto. Sí, lo que pasa también es que existe un fenómeno también cuando tenemos una inflamación excesiva de trombosis desregulada, desmedida. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo tiene una inflamación tan intensa que en realidad no sabe si coagular o sangrar. Y es lo que se le conoce como una coagulopatía diseminada. En las últimas semanas ha corrido en las redes que estos pacientes de coronavirus extremos, ¿verdad? Los que están entubados, que necesitan tratamiento de oxígeno, se deberían tratar con anticoagulantes potentes. El Colegio Americano de Cardiología no apoya 100% esto, pero sí nosotros estamos apoyando que estos pacientes se traten con profilaxis. ¿Qué es profilaxis? Que se le dé una dosis menor de anticoagulante para evitar los problemas de coágulos que tienen algunos de estos pacientes. Por lo tanto, no es que el coronavirus sea tan especial, ¿ok? Es lo que yo trato de explicarle a mis estudiantes y a mis pacientes. Esto no es tan especial. Esto ha vivido en el mundo por años y años y años. Y no es un virus nuevo. Esto no es algo nuevo que salió y nos viene a atacar. Es que los virus tienen diferentes cepas. Al igual que los seres humanos, pues venimos de diferentes países. Es exactamente lo mismo. Y tenemos que aprender a convivir con el virus, porque lamentablemente va a estar con nosotros por mucho tiempo, pero tenemos la herramienta. Y estamos trabajando para ser el máximo y tenemos que ser responsables con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y tenemos que usar esa máscara. Usar una máscara es un signo de respeto, de que yo respeto al otro ser humano que está frente a mí, porque sabemos que las máscaras no es que te van a evitar del todo, que te vayas a contagiar. Pero cuando dos personas están separadas por el mínimo de seis pies y están utilizando las máscaras, la probabilidad de que se acrolla. El coronavirus es bien baja, es menos de un 2%. Exacto. Ha habido, yo sé que hay datos que no se deben compartir por la ley IPA, pero de las personas intubadas, porque a veces la información que trasciende debido al COVID-19, la información que trasciende en ocasiones es género, edad, región, básicamente eso. Pero pensando, de nuevo, en los amigos que estén sintonizando, que tengan una condición cardiovascular o una familia con condición cardiovascular, ¿ha habido un porcentaje significativo de los intubados que son pacientes cardiovasculares? Oh, por supuesto. Por supuesto. Se sospecha que puede ser más de la mitad de los pacientes. Que quede claro que el paciente que necesita una intubación, probablemente es que ya ha desarrollado una inflamación tan severa, que hasta cierto grado necesita eso para ser oxigenado. Hace varias semanas atrás también en los diferentes medios sociales, inclusive Elon Musk, que es el CEO de Tesla, dijo que los pacientes no se deberían intubar. Y aquí quiero hacer un alto porque la ciudadanía y en Puerto Rico debemos de estar pendientes a lo que dicen los expertos, ¿ok? Lo que dice el CDC, lo que dice el World Health Organization, lo que dicen las diferentes academias de profesionales de médicos. Hay que tener mucho cuidado con la desinformación y por eso empecé por ahí. Y es tan importante porque el problema es que yo tengo mis pacientes en la oficina que me dicen, es que doctor, yo tengo un vecino que me dijo que yo me tengo que tomar esto para que no me deje el coronavirus. Mire, si usted no quiere que le dé coronavirus, lo más importante es no estar merodeando donde no tiene que estar, utilizar su máscara y respetar a sus vecinos y a sus familiares. Claro, definitivamente. Mire, doctor, se unió a Life una persona que pregunta, y fue con esto precisamente con lo que habíamos comenzado, si durante la pandemia han disminuido los infartos en pacientes. Ya lo habíamos atendido al principio, pero ya que la persona parece que conecta ahora. No, no hay problema. No hay problema. Estamos para servir. No es que han disminuido. Hubo un efecto, y aquí estoy hablando sobre las estadísticas que conozco, que son de California, que hubo un efecto donde disminuyó aproximadamente un 50, un 60% en las admisiones por infarto a los hospitales en California. Y dijeron, ay, bien, pues será que es que la gente, como no están haciendo ejercicio, están en la casa, pues no están teniendo infarto. Es mucho más complejo que eso. Y una de las cosas es el miedo de no ir a los hospitales. Cuando yo en las últimas tres, cuatro semanas, he visto un resurgir de infartos que llegan al hospital, y yo soy especialista haciendo estos procedimientos de lo que se le conoce como angioplastía, y como un tipo de cirugía que yo hago, que no hay que abrir el pecho, sino que se hace a través del brazo, donde podemos parar los infartos. Y he visto que las últimas tres, cuatro semanas, eso se ha disparado. Y el problema es que el paciente llegue y me dice, doctor, yo llevo tres días con dolor de pecho. Pues ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Entonces, cuando el paciente llega tan tarde, pues obviamente ese daño que ocurrió en el corazón, al igual que puede ocurrir en el cerebro, en el riñón de los diferentes órganos, pues lo que nosotros podemos ofrecerle al paciente, pues probablemente es más limitado. Así que mi recomendación es que ese paciente vaya a un hospital que tenga servicios cardiovasculares adecuados. Y en Puerto Rico tenemos muchos hospitales muy buenos que pueden brindar este servicio. Sí, definitivamente. Así que aquí es fundamental. Yo creo que cada persona debe conocer bien su cuerpo. Y sobre todo si padece alguna condición, especialmente si es cardiovascular. Y uno rápido percibe cuando hay algo diferente en el sistema. Y quizás aquí entonces la exhortación es, al percibir algo, no quedarse esperando a que empeore, sino procurar la atención de inmediato. Eso es así. Mientras más rápido el paciente puede llegar al hospital, más rápido se le puede atender y se le puede dar la terapia médica que necesita. O si en casos el paciente tiene un infarto agudo, podemos también ofrecerle servicios de lo que se le conoce una angioplastía de emergencia para abrirle la arteria al paciente y poder parar ese infarto con los famosos dispositivos que se llaman stents, que eso es a lo que yo me dedico. Pero lo importante es que no se me queden en la casa por el miedo al coronavirus, porque el paciente que verdaderamente necesita el servicio, estamos disponibles para atenderlo. Y aquí recordando el dato que usted compartió, de que probablemente la mitad o más de los que han sido intubados por COVID-19 tienen una condición cardiovascular, en la medida en que procuran la atención médica temprano, pudieran reducir esa posibilidad en caso de COVID de llegar a esa intubación, o que ante el hecho, el eventual escenario, aumente entonces la probabilidad de recuperación. Por supuesto, y me encantaría que lo que estás hablando fuera verdad. Obviamente nosotros tenemos que probarlo. Todavía no tenemos los estudios hechos que dicen que, por ejemplo, si yo le controlo bien la presión al paciente, si le doy algún tipo de medicamento, están menos predispuestos para tener coronavirus. Eso no necesariamente es así, porque la virulencia de los virus o la probabilidad de que infecten a un ser humano, eso es bien complejo, ¿ok? Y va a depender, como al principio les estaba explicando, sobre la diferencia entre el sistema inmunológico, el sistema inmunológico de los europeos, al igual que el de los chinos, al igual que los puertorriqueños y los americanos, es muy distinto. Por lo tanto, no necesariamente porque el virus esté merodeando por X país, significa que va a estar más prevalente la condición. Ahora, si yo me protejo más de tener condiciones crónicas que están controladas, la probabilidad que me dé un virus o una bacteria o algún tipo de enfermedad, por supuesto que va a disminuir. Y en eso tienes razón, Brenda. Qué bueno que lo expones de esa manera, ¿verdad? Porque seguimos enfocados en el COVID-19, pero seguimos viviendo con influenza. Eso es así. Hasta semanas antes de que iniciáramos este lockdown, todo el mundo tenía micoplasma o síntomas de micoplasma. Así que hay muchas otras condiciones, virus y bacterias que están ahí presentes y amenazándonos. Así que nos tenemos que proteger de todos. Quería preguntarle, ya que usted ahora es gobernador electo del capítulo de Puerto Rico, del Colón Americano de Cardiología, y a nivel global, todas las organizaciones científicas, médicas, toda la comunidad está documentando, está investigando, está tratando de aportar algo a la conversación. Le pregunto si el colegio también está actuando en esa dirección. Sí, definitivamente. Nosotros en el Colegio Americano, no solo estamos disponibles para apoyar a los diferentes cardiólogos, sino que estamos disponibles para apoyar a los pacientes, ¿ok? Y qué bueno que traje ese punto porque quería dar una información. Nosotros tenemos información para los pacientes relacionada al coronavirus y cómo afecta el sistema cardiovascular. Si usted va al internet, es www.cardiosmart.org. Y ahí es donde tenemos el... Sí, lo voy a repetir. Es www.cardiosmart.org. Ese es el hub, ¿verdad? El hub es como donde se localiza toda la información que le podemos dar al paciente sobre qué tiene que hacer para proteger sus enfermedades cardiovasculares durante esta pandemia. Para el médico en particular, y no tienen que ser cardiólogos para esto, sí tenemos también información sobre cómo podemos ayudar a los pacientes desde el punto de vista cardiovascular. Y ese hub se le conoce www.acc.org. Ahí tenemos mucha información académica sobre journals. Tenemos evidencia sobre qué funciona, qué no funciona, las diferentes recomendaciones también, porque lamentablemente no tenemos evidencia para todo, ¿verdad? Ok, ¿puedes seguir esa dirección, doctor? Porque estoy conectada al Facebook y en los comments las voy a poner ambas. La última. Perfecto que sí. La última es www.acc.org. También, ok, perfecto. Ya. Y ese es el hub para los médicos y el que te dije anteriormente es para los pacientes. Nosotros somos una organización que obviamente su base está en los Estados Unidos, pero tiene un nivel de prevalencia global. Y nos comunicamos a través de internet, nos comunicamos a través de las plataformas, diferentes plataformas sociales. y obviamente el trabajo de nosotros es educación, es la academia y es ver cómo podemos tratar de mejorar los servicios cardiovasculares. Y eso es a lo que nos dedicamos, básicamente. Y yo tengo el privilegio de ser el gobernador electo y detrás de mí hay un sinnúmero de gobernadores que han sido ejemplares para la salud cardiovascular de este país. Excelente, doctor. Qué bien. Esa elección es reciente entonces, la suya. Sí. Se suponía que empezara ya para mayo, pero... Todo ha cambiado. Vamos para un poquito, todo ha cambiado, pero entendemos que después de agosto eso va a ser. Ahora mismo el gobernador actual es el doctor Juan Carlos Sotomonte, que queremos mucho, y es el director médico del Hospital Cardiovascular. Qué bien. Siempre, esto también te agrada mucho saber o refrescar la información, conocer los vínculos de la clase médica en Puerto Rico, que está tan bien preparada y tan comprometida con organizaciones de este calibre, porque entonces eso significa, ¿verdad?, o uno entiende como ciudadano, como paciente, que hay un flujo de información constante y que están muy conectados a lo que está pasando fuera del país. Por supuesto, yo estoy en la práctica médica, pero a la misma vez yo tengo residentes, estudiantes de medicina, yo estoy envuelto en la residencia, en el hospital, y para mí la academia es lo más importante. Si no tenemos la educación, si queremos tener buenos médicos, esto tiene que quedar bien claro, si queremos tener buenos médicos, tenemos que entrenarlos. ¿Por qué entrenamos nuestros médicos, los hacemos que sean excelentes, entonces después se nos van a los Estados Unidos? Y mira, si algunos tienen esa oportunidad, le hice para los Estados Unidos, fantástico, ¿verdad?, y con mucho gusto, pero me encantaría que se quedaran aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocen a su país, tenemos las herramientas, y en esto los hospitales han hecho una labor grande, Mayagüez Medical Center tiene un compromiso bien grande con la educación, pero necesitamos también exigirle un poquito más quizás a los planes médicos, que nos ayuden a que estos nuevos médicos que se gradúan se les den sus planes y sus contratos para que ellos puedan trabajar aquí en Puerto Rico. Eso es bien importante, así que lo felicito por hacer esa exhortación, porque es algo que incentiva, es un incentivo adicional para los médicos que se están formando, y qué bueno que usted está contribuyendo a formar futuros cardiólogos bien educados sobre el COVID-19 también. Eso es así. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la disponibilidad, toda la información me parece súper valiosa, que ha compartido con nosotros, a la gente que nos está viendo ahora, ya puse en los comentarios las dos direcciones electrónicas que nos compartió, desde donde podemos tener a su vez información del Colegio Americano de Cardiología, y bueno, allí está el doctor Martínez, dirigiendo el Departamento de Cardiología, del Miami West Medical Center, ahí ya lo hablen. Muchísimas gracias, doctor Martínez, cuídese, que esté en salud. Gracias, muy amable, y que se repita, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, a los amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública, si ustedes disfrutaron esta conversación, el contenido, pues ya saben, le dan like y la comparten. Será hasta la próxima. Buenas noches, salud para todos. Hasta luego, doctor. Gracias, Karina. Muy bien, vamos.